Hola mis queridos turcofans, bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya se ha publicado el primer tráiler, el primer adelanto de la serie Ruhundu y más que en español se traduce como Tu alma no escucha y será protagonizada por Burju Osberg y Shukru Osgil Diz. Pronto ya estará en emisión esta serie a través del canal Fox. A continuación les voy a reseñar este primer adelanto pero antes les diré que esta serie nos va a presentar una historia que gira en torno al desmantelamiento de una organización criminal internacional y que los personajes principales van a ser Onur y Eje. Onur es un hombre que se desempeña como espía y para él no hay nada más importante que su trabajo aunque todo parece indicar que las cosas van a cambiar luego de que conozca a Eje. Una ladrona profesional que deslumbra con sus muchas habilidades y que al parecer conquistará su corazón. El adelanto comienza en un muelle y me parece que esta escena es el primer encuentro entre Onur y Eje. Está él caminando por el lugar y de momento escucha la voz de una chica desconocida que le dice Disculpe, disculpe. Él se voltea a mirar y ella pregunta ¿Puedes echar un vistazo aquí? ¿Me puedes ayudar? Onur acomoda la plataforma para que ella pueda subir al barco y le dice Adelante. Eje responde Muchas gracias por las molestias y luego él continúa con su camino. Después aparece esta parte hay una chica que supuestamente los presenta y dice Eje acaba de llegar de Londres. Onur como que se sorprende al escuchar esto y Eje se pone seria frente a él porque creo que para nada esperaba encontrarlo ahí. Ambos se dan las manos saludándose y él le dice ¿Así que acabas de llegar de Londres? Bienvenida. A lo que Eje luego de darle un tirón le contesta diciendo De nada. A continuación Onur está mirando esta pizarra donde hay fotos plasmadas y nombres que forman parte de la investigación que lleva a cabo para su misión. Se escucha de fondo que Eje le dice en un tono de reclamo ¿Quién demonios eres? Y seguido se ve que van caminando y él discretamente dice Creo que es lo mejor para ti. Posteriormente Eje está al teléfono diciendo Todos mis planes se pusieron patas arriba debido a este tipo. Pasan otras imágenes de ella y Onur que se miran desafiantes y al mismo tiempo atraídos mientras de fondo se escucha que un hombre dice En este caso te conviertes en un amigo de confianza ¿verdad? Luego Eje está bailando en un barco Onur con esta cara al parecer la está observando Y se escucha que Eje dice Muy querido amigo que acaba de llegar de Ankara y que también pasa el rato en el puerto deportivo Puede que esto último sea en respuesta al hombre que acaba de preguntar y de esa manera pues ella encubrirá a Onur Casi al final Onur con carácter le dice a Eje ¿Tú sabes quién soy? Lo vemos aquí en una pelea con unos hombres y lo último que nos muestran es que Eje en respuesta a la pregunta que Onur hace se le acerca desafiante y le dice ¿Sabes tú quién soy yo? ¿Qué les ha parecido este adelanto? Les diré que a mí me ha gustado mucho al parecer hay una química excelente entre ambos actores sus personajes aparentan ser de carácter fuerte todo el tiempo desafiándose el uno al otro y me da que va a estar bastante entretenida esta historia Escríbeme sus opiniones en los comentarios que los estaré leyendo no olviden dar like si les ha gustado este video y suscribirse al canal para que así estén al tanto de todo lo que publicamos sobre sus actores series y novelas turcas favoritas Yo soy Meli y me despido de ustedes por ahora pero espero verlos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!